¡Aldomen, José! Y un poquito de glúteo, ¿sabes? ¡Aldomen y glúteo, miro! ¡Sí! ¡Aldomen y glúteo, miro! ¡Aldomen y glúteo, miro! ¡Aldomen y glúteo! ¡Ahí vemu, amarrá, áldora! ¡Aldomen y glúteo, miro! ¡Mitela, sácala, métela, sácala, sácala, ¡égala, la misma, la misma! ¡Sácala, satala, 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 satala ¡sácala, satala, satala, satala! ¡Sácalos, aada! ¡Naterale! ¡Lauri! Va, va, baja, bajar, una más, ya acabamos, dale, dale, diez, nueve, ocho, ocho, tres, tres, ¡Suscríbete al canal!